A la espera de definirse el proyecto de presupuesto para la Administración Municipal de la Dorada del año 2019, el Consejo Municipal anuncia que para el mes de noviembre se tienen en lista 18 sesiones, de las cuales se espera contar con la participación de la empresa de servicios públicos con su más reciente cambio en la gerencia, así como la del Fondo de Vivienda Popular, quien también recibe una nueva persona al mando después de contar por años con Lucía Zárate. Por otro lado, fueron citadas algunas secretarías locales del despacho municipal, todo con el fin de conocer cómo termina el año en temas de campañas, servicios y demás acciones en favor del desarrollo de la localidad. Por ahora sigue en marcha el diálogo para el presupuesto del año siguiente, el cual está conformado por cinco concejales quienes tomarán la decisión de determinar con qué fondo financiero funcionará la Alcaldía Municipal. Los concejales ya tienen como punto de vista importantísimo la invitación prácticamente a casi a todos los funcionarios de la Administración Municipal, también está incluida la empresa de servicios públicos y Fonvipo como entidad descentralizada del municipio de la Dorada. El vicepresidente del Consejo, Héctor Rosero, dio a conocer que él, junto a cuatro ediles más, definirán en comisión de presupuesto en primer debate el futuro aumento del dinero, el próximo miércoles a las dos de la tarde en el Corporado. Ya tengo conocimiento de la invitación que se le ha cursado a los secretarios de despacho, especialmente Planeación, Hacienda, que son los despachos que inciden con más importancia en la elaboración del presupuesto y por lo tanto ya tenemos la certeza de que esos funcionarios participarán. Y desde luego lo deben de hacer porque ellos son quienes deben venir precisamente a socializar el tema y especialmente en la comisión es muy importantísimo que ellos traten el tema y se aclaren las preguntas que los concejales tengan en esa materia. Temas muy importantes como educación, como salud. Educación, salud y deporte son los factores que más analizarán teniendo en cuenta las solicitudes de la comunidad quienes piden un considerable aumento puesto que se adelantan diferentes proyectos en estas áreas que necesitan apoyo por parte de la Administración. Sin embargo, esto se tendrá en cuenta tras los manejos administrativos y financieros que la entidad mantuvo a lo largo del año en curso. El presupuesto está en el orden de 71 mil millones hacia arriba, creo que es la cifra. Nosotros ya empezamos el estudio en forma particular y estamos haciendo unas consultas precisamente para llevarlas a la comisión. El presupuesto se amplió un poquito frente al presupuesto inmediatamente anterior. Quiero decir, por lo regular, el presupuesto siempre tiene que traer un aumento, sobre todo en materia del PIB, pero igual aquí tendremos a los funcionarios quienes darán una explicación sobre el manejo de ese presupuesto y las cifras que le corresponde a cada área para que se dé una justificación amplia en el gasto que tiene que hacerse frente a esos rubros. Gracias. Gracias.